Esta noche grabando juntos Grupo Frontera y Los Dorados Ella siempre me decía Te lo puedo dar, te lo puedo dar Te puede quemar, te puede quemar Como la candela Yo quiero que me de la rajita de canela A Marina le gusta La rajita de canela Ella siempre me decía Te lo puedo dar La rajita de canela La rajita de canela Te lo puedo dar La rajita de canela A Marina le gustaba, le gustaba la canela Ella siempre le pedía su rajita de canela Ella siempre me decía Te lo puedo dar, te lo puedo dar Te puede quemar, te puede quemar Es como la candela Yo quiero que me de la rajita de canela La rajita de canela Ella siempre me pedía La rajita de canela La rajita de canela A Marina le gusta La rajita de canela No te lo puedo dar, la rajita de canela Ella siempre me decía La rajita de canela 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 Ella siempre me decía La rajita de canela 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 Ella siempre me decía La rajita de canela ¡Bienvenidos amigos y amigas! Ya estamos de vuelta con los videos en vivo Los Dorados, así empezamos Se llama Muñequita Linda, dice Saludos a la familia García Muñequita Linda, quiero ser tu dueño Deja que mi vida te realice el sueño Quiero acariciarte y sentirte niña Eso ha sido el sueño de toda mi vida Muñequita Linda, muñequita hermosa Eres adorable y maravillosa Muñequita linda, muñequita hermosa Si me lo permites, yo te haré mi esposa Música Muñequita Linda, quiero ser tu dueño Deja que mi vida te realice el sueño Quiero acariciarte y sentirte niña Eso ha sido el sueño de toda mi vida Muñequita Linda, muñequita hermosa Tú eres adorable y maravillosa Muñequita linda, muñequita hermosa Si me lo permites, yo te haré mi esposa Gózala Música Muñequita linda, muñequita hermosa Se llama Tonta 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 Por las noches ya no duermo en el trabajo No trabajo, estoy pensando Tonta Tonta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dice Estuvo bien Tú te lo buscaste Tonta Como tú quieres que te quiera Que te quiera Si me tienes trabajando Si me tienes trabajando Tonta Tonta Por las noches ya no duermo en el trabajo No trabajo, estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dice Estuvo bien Tú te lo buscaste Tonta Tonta Como tú quieres que te quiera Estuvo bien Tú te lo buscaste Tonta 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 Tú eres mala Y eres traicionera No eres linda Que tenga de ti piedad Tú eres mala Y eres traicionera No eres linda Que tenga de ti piedad Vas por la vida Vas por la сюда Y arrastrando el reloj De tu magra Vas por la vida Buscando los placeres Y arrastrando el reloj De tu magra Tanto que van El cántaro va al agua Hasta que llegan El día en que se quebran Tanto que van El cántaro va al agua Hasta que llegan El día en que se quebran Si supieras todo lo que he sufrido Desde el día en que tú me abandonaste Si supieras todo lo que he sufrido Desde el día en que tú me abandonaste ¿Dónde está el cariño que me fijías? ¿Dónde está el amor que me juraste? ¿Dónde está el amor que me fijías? ¿Dónde está el amor que me juraste? Tanto que va el cantar o va al agua Hasta que llega el día en que se quebra Tanto que va el cantar o va al agua Hasta que llega el día en que se quebra Tú eres mala y yo eres traicionera No eres digna que tengas de ti piedad Tú eres mala y yo eres traicionera No eres digna que tengas de ti piedad Vas por la vida buscando los placeres Y arrastrando el reloj de tu mal Vas por la vida buscando el reloj de tu mal Tanto que va el cantar o va al agua Hasta que llega el día en que se quebra Tanto que va el cantar o va al agua Hasta que llega el día en que se quebra Tanto que va el cantar o va al agua Hasta que llega el día en que se quebra Tanto que va el cantar o va al agua Hasta que llega el día en que se quebra Algo clásico estás con sus amigos Los Dorados A ti, a ti nomás, a ti Nunca a nadie más le dije que le quiero Y nomás tú lo sabrás Que el amor que te doy es bonito y sincero Será, será que el corazón de ti se ilusionó Y ya siente quererte Has acostumbrado a ti cada día más y más Y ya siente quererte Y el corazón lo llora Pero sí siente Cuando es amor de verdad Y él nunca miente Y en ti confió nada más Porque te quiere No despreciese este corazón Porque se muere No despreciese este corazón Porque se muere Y el corazón no llora Pero sí siente Pero sí siente Pero sí siente Cuando es amor de verdad Y él nunca miente Y en ti confió nada más Porque te quiere No despreciese este corazón Porque se muere No despreciese este corazón Porque se muere No despreciese este corazón Desde el Valle hasta Valadez y Venecia Hoy corté una flor, y llovía, y llovía Esperando a mi amor, y llovía, y llovía Resurosa la gente y pasaban por días Y de cierta quedó la ciudad, pues llovía Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Cómo jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte, tu mirada y la mía Hoy corté una flor, y llovía, y llovía Esperando a mi amor, y llovía, y llovía Resurosa la gente y pasaban por días Y de cierta quedó la ciudad, pues llovía Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Cómo jugaba el viento con tu pelo de niña Qué suerte, qué suerte, tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor le diré tantas cosas O quizás simplemente le regalo una rosa O quizás simplemente le regalo una rosa Que me alegre, tu canto que me alegre Tu risa que se alegre, en silencio tu mirada Y la mía nos iremos cantando por las calles Vacías y sabrán que te quiero esas calles Vacías como jugaba el viento con tu pelo de niña Ay, qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Buenas noches, nosotros somos Los Dorados Y les presentamos esta bonita melodía Para que la bailen, para que la gocen Bendice Cuando yo miro qué pasa a ella Solamente mira a mi amigo No se da cuenta que yo existo No se preocupa ni de mirarme Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Eh, eh, lo que va a sufrir Estoy seguro que está fingiendo Estoy dispuesto a esperar que sucede Y yo la llamo y no me contesta Y ahora sí perderé la paciencia Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Eh, 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 lo que va a sufrir Que siga de brazo de ese muchacho Que estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero, mi linda chamaca Eres muy joven para pensar Esperaré hasta que estés bien madura Como una pera en junio cae Ella sola, ella sola, ella sola, ella sola Eh, eh, tendrá que caer Que siga de brazo de ese muchacho Que estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero, mi linda chamaca Eres muy joven para pensar Esperaré hasta que estés bien madura Como una pera en junio cae Ella sola, ella sola, ella sola, ella sola Eh, eh, tendrá que caer Se la enviamos a la gente topacera Cuéntale, amiguito Yo quisiera robar un besito de ti, mi linda chaparrita Y si no me lo das, yo te voy a robar los besos Que yo quiera de tu linda boquita A nadie ve que si no me hagas más sufrir Que el sueño se me quita Para no querer robar los besos que te hacen mal Y los tiene tu boquita Para no querer robar los besos que no hacen mal Y los tiene tu boquita Yo quisiera robar un besito de ti, mi linda chaparrita Y si no me lo das, yo te voy a robar los besos Que yo quiera de tu linda boquita Anda, dime que si no me hagas más sufrir Que el sueño se me quita Para no querer robar los besos que no hacen mal Y los tiene tu boquita Para no querer robar los besos que no hacen mal Y los tiene tu boquita Y los tiene tu boquita Debo hacer un besito de ti, mi linda chaparrita Y si no me lo das, yo te voy a robar los besos Que yo quiera de tu linda boquita Anda, dime que si no me hagas más sufrir Que el sueño se me quita Para no querer robar los besos que no hacen mal Y los tiene tu boquita Para no querer robar los besos que no hacen mal Y los llene tu boquita Ay, caramelo En tu paz yo te veo pasar Tanto más te quiero Ay, mi lucero Pero la luz de mi soledad Mi universo entero ¡Oye! Ay, caramelo En tu paz yo te veo pasar Tanto más te quiero Ay, mi venero Yo quiero navegar en tu mar Mal aventurero Cuando yo te veo pasar Qué sensación Tanto como loco de amor Mi corazón Con esa boquita sexual De bendición Tanto como loco de amor Mi perdición Ay, caramelo En tu paz yo te veo pasar Tanto más te quiero Ay, mi venero Que el sol se pone por aquí En eso hay embustero Cuando yo te veo pasar Qué sensación Tanto como loco de amor Con mi corazón Con esa manera de hablar Con esa manera de hablar Qué sensación Con esa boquita sexual Mi perdición Ay, caramelo Entre más yo te veo pasar Tanto más te quiero Ay, mi venero Yo quiero navegar en tu mar Mar aventurero Oye Desde San Nicolás de los Garzas Hasta mi mero valle, compa Vámonos Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Cuando yo venía viajando Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Al llegar a la carretera Ay, me dejó llorando Al llegar a la carretera Ay, me dejó llorando Ay, lo que me duele Lo que me duele Lo que me duele Válgame Dios 039 039 039 039 039 Se la llevó Ay, lo que me duele Lo que me duele Lo que me duele Válgame Dios 039 039 039 Se la llevó Rosita se fue llorando Y a mí esa cosa me duele Se la llevó el maldito taxi Aquel 039 Ay, lo que me duele Lo que me duele Lo que me duele Válgame Dios 039 039 039 Se la llevó Ay, lo que me duele Lo que me duele Lo que me duele Válgame Dios 039 039 039 Se la llevó Oh, 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 oh ¿Qué? 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 Uno de los grandes éxitos de Chuy y Vega Aquel amor dice Tus amigos los dorados ¿Dónde andará aquel amor que yo quise tanto? ¿Dónde estará? Por lo Dios sabe si está llorando Aquel amor y aquel amor y aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba Ella quería Yo tanto, tanto Un día se fue Y me dejó Solo con mi ante Aquel amor y aquel amor Y aquel amor Que yo quise tanto Tempos felices Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no la olvido La sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Y aquel amor Y aquel amor Y aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba Y la quería Yo tanto, tanto Un día se fue Y me dejó Solo con mi ante Aquel amor Y aquel amor Y aquel amor Que yo quise tanto Tiempo Tiempo felices Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no la olvido La sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Y aquel amor Y aquel amor Y aquel amor Que yo quise tanto Que yo quise tanto Que yo quise tanto Y aquel amor Andale seguimos con las consentidas Para que lo baile Para que lo goce Y dice Nunca nadie pudo hacer Sentirme como hoy Quédate conmigo amor Te quiero y viviré Yo siempre amándote Haces mi vida hermosa Cada día de mi vida Está lleno de ti Amándote Yo veo el sol brillar Mi amor Cada vez que te beso Te quiero más Mucho más La, 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 la Nada para nadie, nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor, te quiero y viviré yo siempre Amándote, haces mi vida hermosa Cada día de mi vida, está lleno de ti Amándote, odio el sol brillar mi amor Cada vez que te beso, te quiero más, mucho más La, 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 la La, 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 la La, 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 la De los inmortales, para ustedes Amándote, odio el sol Amgens amándote, odio el sol Por esos perros con las palmas arriba Por esos perros con las palmas arriba Si se ha pasado, tomate un palo Si se ha pasado, tomate un palo Ay, qué lindo es ser soltero Cómo me gusta vivir todo el día al pedo No trabajo y no estudio porque no quiero Ay, qué lindo es ser soltero En el baile lastiva me dicen que soy feo No me importa porque ser lindo no quiero Ven y turra, ven y que te meneo Yo te redoy porque soy soltero Yo te redoy porque estoy soltero Si sos soltero, ven y no ven Si está casada, no pasa nada Tu novio no está ponerte a rezar Cuando ese día está durmiendo, ven y ven Y haga porque esta noche ¿Qué hago separar? Todos los perros con las palmas arriba Todos los perros con las palmas arriba Si sos sal, tomate un palo Si sos sal, tomate un palo Ay, qué lindo es ser soltero Cómo me gusta vivir todo el día al pedo No trabajo y no estudio porque no quiero Ay, qué lindo es ser soltero En el baile las pibas me dicen que soy feo No me importa porque ser lindo no quiero Ven y turra, ven y que te meneo Yo te redoy porque estoy soltero Yo te redoy porque estoy soltero Si sos soltero, ven y no ven Si está casada, no pasa nada Tu novio no está ponerte a rezar Cuando ese día está durmiendo, ven y ven Porque esta noche te hago separar Porque esta noche te hago separar Porque esta noche te hacemos un plástico Cuando nuestra chorba tenga discapacidad Es kicked y que se pasa Pero cuando plat...? La chorba, era imposible Que noektan un poco No puedo dejar de suerte Sobre una chorba Y no lo haría No puedo dejar la chorba Gracias. 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 Gracias.